Música Esta semana en Singapur tenemos el gran placer, el gran honor de traer Comilona que es un festival que creamos hace un año y medio y que crece de una manera agigantada Conversamos con ImproTour, nos sumamos al proyecto de cocinar con sus 24 talleres repartidos por todo el país Hablamos con el ministro, con el secretario de turismo y empezamos a trabajar en equipo junto con Nación a formar el segundo festival de Comilona Aprovechamos que en Singapur está Bochinche, que es un restaurante netamente de cocina argentina y dijimos, bueno, es una buena base y una buena logística para poder transportar la cocina de Argentina y hacer este festival Nos juntamos todos y formamos un equipo La primera noche cocinó Federico Heisman de New York Grill en Tokio Cocinó Martín Molteni de Pura Tierra, Buenos Aires y Martín Vaquero Ellos hicieron un menú que fue tal vez el más difícil para ellos porque eran estilos muy diferentes pero al mismo tiempo combinado de una manera muy buena y fue un menú fantástico La segunda noche cocinó Sol Lenardelli, Fernando Navas de Balvanera, Nueva York y Pablo del Río de Mendoza porque es muy importante también que digamos que nosotros en el grupo siempre viene un cocinero del interior es muy importante eso también Ellos hicieron una cocina por hoy un poco más terrenal una cocina más de la historia una cocina más robusta, de sabores más marcados Y después el viernes tuve la suerte de cerrar el festival con un monstruo de la cocina como es Hernán Lucchetti que es el jefe de cocina del Celer de Can Roca uno de los mejores restaurantes del mundo y por ahí fue una cocina de lo que puede llegar a ser la cocina argentina una cocina sin límites de poder llevarla a combinaciones no conocidas llevar productos, aplicar cierta técnica una cocina un poco más conceptual con otras cosas Tuvimos una reunión de trabajo hicimos un pequeño foro de charla, de comunicación planteando las problemáticas de la cocina que hoy está padeciendo las problemáticas del productor para transmitir a la nueva generación lo importante que es llevar la bandera del producto y del productor a su cocina Hicimos una lista de 10 productos argentinos en base a eso elaboramos cada uno de los menúes fueron pimentón, ají molido, jarilla, yerba mate yacarateá, que es la madera comestible la encontramos en Misiones Hicimos una clase de cocina con Martín Molteni que viene trabajando con la identidad de nuestra cocina ya hace muchos años así que fue un placer dar la clase con él y con Agus de Alba que es sommelier y vino a hablar de los vinos de las diferentes regiones del país La oportunidad de haber hecho la clase de cocina y que ellos mismos sientan, toquen, huelan, te puedan preguntar cosas muestra como un gran interés por una cocina que calculo que para ellos es exótica como lo es para nosotros esta Como que estaban muy sorprendidos Creo que es genial eso porque es como que se abren puertas para todos Me parece que la recepción de la gente de conocer que Argentina somos mucho más que carne y somos mucho más, digo, que Messi, Tango y el Papa les resulta atractivo Es un placer para nosotros es una satisfacción que lo vemos en los ojos de los comensales y es una experiencia realmente que es extraordinaria poder compartirlo con gente que lo siente de la misma manera y llevar en cierta manera la bandera argentina por el mundo es muy emocionante realmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!